Ya tenemos de nuevo activo el pack de cursos creativos de esta edición 2024 Se trata de The Creative Bundle, un pack de cursos, talleres e e-books todos referidos a manualidades donde vais a encontrar todo tipo de manualidades y que se compone de un pack de 90 cursos, talleres e e-books a un precio sin igual, 59 euros Podéis encontrar este pack activo desde hoy, martes, hasta el 28 de mayo a la medianoche A partir de ese momento los cursos volverán a costar exactamente lo que costaban antes de este pack creativo con lo cual, si os interesa alguno, probablemente os compense comprar lo que solo sea por un curso o dos porque ya estaréis ahorrando dinero Además, este año no solamente estoy aquí para promocionar estos cursos, mostraroslo y si os interesa que lo compréis, sino que también participo como autora con un taller online donde vamos a estar haciendo un mini álbum grandote compuesto de un montón de páginas con muchísimo espacio para almacenar nuestros recuerdos para escribir, para pegar fotos y con una estructura que os va a encantar Quiero hablaros un poquitito de lo que compone, un poquito todo lo que compone este pack de cursos aunque sería casi imposible porque como os digo son 90 cursos pero sí que es verdad que vamos a tener lettering, vamos a tener mix media, repostería creativa, acuarela, pintura incluso vamos a tener formaciones para emprendedores creativos, aquellos y aquellas que vendéis vuestras creaciones pues vais a tener también formaciones para tener las redes sociales súper cuidadas para utilizar Canva y utilizarla para vuestros proyectos es decir, si eres amante de las manualidades como yo, quieres perfeccionar alguna manualidad en concreto o quieres aprender manualidades nuevas, este pack es para ti hay cursos que están valorados desde 20 euros como puede ser uno de acuarela con My Yellow Journal hasta cursos como el que nos trae Sammy Garra, un curso con 4 talleres online de scrapbooking que está valorado en 97 euros con lo que si os gusta Sammy Garra ya os va a compensar compraros este pack solamente por 59 euros está también mi taller online, quienes habéis hecho talleres tanto presenciales como online pues ya sabéis un poquito cuál es mi técnica sabéis que aunque estéis a cero vais a poder hacer el mini álbum con mis explicaciones con lo cual animaros porque ya hacía tiempo que nos acaba un taller online y me encantará saber que lo queréis hacer tenéis también otro taller de scrapbooking y me centro más en el scrapbooking porque sé que es lo que os interesa más con My Sweet Valentine que también ya estáis cansadas y cansados de conocerla con lo cual sabéis que va a ser un álbum preciosísimo incluso hay también talleres de macramé en uno de ellos haréis un bolso inmenso con otras técnicas de macramé haréis otras creaciones que la verdad es que a mí eso me trae muy buenos recuerdos porque es como yo empecé en las manualidades con el macramé así que también me encantará bichearlo y estuve bicheando uno al que le tengo muchas ganas que creo que haré que es un álbum donde se hace una caja del tiempo con estilo steampunk que a mí me encanta donde habrá un montón de técnicas mixed media y aprenderéis un poquitito a jugar con ese estilo steampunk este en concreto es de Artemisa podréis hacer invitaciones de boda totalmente hechas a mano con un taller que viene de la mano de Project Party Studio es un taller que está valorado si no me equivoco en 97 euros o 95 euros con lo cual ya si tenéis a lo mejor una boda o vuestra propia boda y queréis haceros vuestras invitaciones este taller es perfecto para vosotras no me quiero olvidar del lettering que sabéis que a mí me encanta tenéis lettering desde cero lettering para niños incluso hay otro taller de lettering donde se aprende a hacer esas sombras que siempre vemos esos puntos de luz pues también hay un taller referido a eso no quiero tampoco extenderme mucho más porque os voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción vais a poder acceder al link vais a ver todos los cursos que hay y todos los autores que estamos metidos en este pack de cursos y de talleres y así ya decidiréis si queréis comprar o no queréis comprar eso sí si queréis comprarlo apuraros porque la oferta termina el 28 de mayo a medianoche donde cada curso va a costar lo que cuesta originariamente y lo podréis comprobar entrando en los cursos días después porque ya estará al precio normal y corriente así que os dejo el link en la cajita de info cualquier duda que tengáis me la dejáis en comentarios y yo estaré encantada de veros en mi taller si tenéis alguna duda de mi taller podéis preguntarme ya sabéis sin ningún problema y me encantará ver vuestras recreaciones de mi taller online yo por mi parte me despido un besito y hasta la próxima chao chao chau Gracias por ver el video.